hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y el día de hoy voy a traer un vídeo muy diferente yo sé que he subido muchos gameplays que están cagados también editados en lo que tú quieras el día de hoy quiero hablar de algo muy serio porque esto puede afectar el futuro de friday funking y bueno el día de hoy me senté aquí y tengo ganas de hablar la verdad quiero hablar sobre sobre este tema y abarcar todos estos puntos este vídeo posiblemente no esté súper bien editado pero bueno me apetecía hacerlo y además para variar un poco porque la vez que ya grabar muchos gameplays editarlos casi igual siempre pues ya me está empezando a estar esté molestando un poco pero en fin qué pasó de que vengo a hablarles les vengo a hablar de algo que ya lleva un ratillo pasando en la comunidad sobre todo en twitter y es que los los mods se han tumbado bueno fueron tumbados en su momento varios mods que eran muy virales como a goti garcelo este no sé si este capi haya sido uno de ellos pero bueno el caso resulta ser que alguien que hackeó la cuenta de otra persona no me sé los nombres pero los voy a poner en pantalla y pues provoca un caos un caos por completo se ha caído muchos muy virales y por eso es que esto se está tomando mucha fuerza en lo que sucede es que hay un hacker entre comillas donde sabe perfectamente esto pero lista tumbando mods en lo que es la página de game para nada y el tema está en que esa persona mencionó en algún momento que quería reinar la comunidad básicamente yo recuerdo que subí en su momento el monte de shaggy tricky bobby y marta en ese momento cuando estaban pasando todo esto yo lo ignoré dije bueno paso de página no pasa nada todo tranquilo a lo mejor se arregla bien pasó que tumbaron mods los volvieron a subir y de nuevo los volvieron a tumbar básicamente o sea imagina tú publicas un tweet imaginas tú que publicas un tweet y este tweet de repente desaparece lo vuelves a poner idéntico y vuelve a desaparecer sin ningún motivo básicamente así por los dobles me parece lamentable la situación pero bueno en fin lo que pasa es que pues se consideraba que como mi banana era viejo de antaño ya lleva años pues no tiene buenas este una buena estructura entonces la gente le empezó a tirar alguien banana que su plataforma está mal hecha que deberían de tener más cuidado y lo que tú quieras fabuloso entonces pues le tiraron le empezaron a hacer etiquetar arrobas cashtags un descontrol básicamente y pasó que dieron la cara diciendo que lamentamos los inconvenientes y no recuerdo exactamente qué dijeron pero mencionaba algo de que ya estaban intentando ver qué onda qué rollo dijo dijo bien banana dijeron oigan jóvenes ya estuvo suave ya estuvo suave perdonen por la palabra pero ya estuvo suave al chile en fin arregla bueno dicen arreglar no porque no me acuerdo y sucedió lo mismo siguió igual mods cayéndose mod publicándose volviéndose a caer ninguna solución entonces sucede que después llegó un tipo a decir hey podemos subir nuestros mods a game jol y ya le hicieron un apartado a fans a friends y eso es cierto ya lleva unos cuantos años con ese apartado hagamos una comoridad de friday ok y varias personas se fueron a game jol hasta ahí todo estaba bien ahí había terminado game banana está perdiendo y game yo le está haciendo va a ir en aumento qué sucedió que le sucedió lo mismo que a la game jol subieron sus mods todo bien de repente de nuevo para abajo y pues bueno recuerdo que se hicieron unos memes de que de un lado game jol y del otro game banana así como game jol es lo bueno y en banana es lo malo y pues bueno ahora hoy en día nos damos cuenta que están en la misma situación publican mods y los tumban no es a todos porque yo creo que es imposible poder hacer esto y la verdad es que me suele me parece lamentable imagínate tú poner tu esfuerzo hacer la música los sprites programar y que de la noche a la mañana ya no existe tu mod nomás porque hubo un hacker y se acabó la verdad es que esto es muy muy lamentable y muy triste pero bueno en fin no tengo nada que decir al respecto no tengo nada no tengo mucho que comentar porque pues nos están tumbando yo no sé creo la verdad es que bueno yo no soy moderno entonces a me afecta directamente pero si afecta mucho en porque yo soy un jugador o bueno soy una persona que hace gameplays de los modos no básicamente yo descargo el mod lo abro que lo grabo lo comento edito y lo subo entonces me afecta mucho indirectamente de igual manera y no hubiera hablado de esto si no fueran porque el día de ayer bueno realmente soy pero se lo van a ver mañana entonces sería el día de ayer que subí el vídeo de matt el de la semana 100 me di cuenta que el link era en game yolt y dije pues qué pasó entonces busqué información y eso es lo que está sucediendo ahorita mismo en la comunidad me parece interesante y muy curioso que se esté esté sucediendo todo esto y me preocupa porque va a haber creadores que ya no se van a sentir igual van a decir no para qué lo hago si lo así se servirán me lo van a tumbar pues mejor ya no hago nada mejor lo subo en otro lado quién sabe dónde mejor lo subo en google drive lo pongo en twitter y se acabó yo creo que está eso va a ser lo mejor que podemos hacer para que sean links por muy separado en fin ese tipo que está hackeando nos está arruinando la vida si de por sí no estábamos tirando la madre si de por sí no estamos tirando la madre porque algunos bots este tienen esto que otros tienen aquello lo que tú quieras bueno ahora es un vale todo esto la verdad es que yo creo que ya la comunidad se está empezando a derrumbar es cierto que hay mods muy buenos bien trabajados para los estándares de calidad que tenemos ahorita porque al futuro puede ser que salgan mods acá en hd de ahí con un chingo de madres pero bueno no sé qué vaya a suceder confío en que se pueda solucionar y pues bueno no hay nada más que comentar simplemente hay que esperar confiar en que esto no pase a mayores y a mí me preocupa como dije porque hay buenos muchos la verdad hay gente con talento que podrían es potenciar mucho sus trabajos sus experiencias sus formas de cómo trabajar y ves afectados por esta situación la verdad sería muy triste y muy lamentable por ejemplo que estemos esperando una actualización de por ejemplo también semana 2 y ya no salgan porque los están tomando básicamente entonces ahí está el pets en fin yo solamente quería hablar de esto quería comentarlo y me resultó interesante y por si hay alguien que no hayan sabido sobre todo esto pues ya les comenté un poquito me he salido de gameplay pero en fin igual tienen uno de fondo así que tampoco estoy diciendo no estoy distanciando me demasiado del contenido que hago normalmente no pero así está la situación y muy bueno como dije espero que se arregle y bueno veamos qué sucede gente acabo de regresar de de ver un poco y me acuerdo de dar cuenta que entré a game banana ahorita mismo y éste ya tiene como un bloqueo para ataques consecutivos porque como ustedes saben para meter este denuncias al mod y para poderlo tumbar hay que hacer ataques masivos entre varias varias computadoras y pues ahorita mismo intenté entrar y me metió como en una cola o algo así entonces me parece correcto no sé si eso vaya a frenar toda esta situación pero bueno como dije demos de tiempo y confiemos en que se pueda llegar a lograr algo porque si eso sigue así están en este punto neutro vamos a ir vamos a ir en bajada básicamente así que bueno en fin no tengo nada más que comentar así que bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós mañana nuevo vídeo de el principio hay una nota ya no se preocupen esto es simplemente aparte